Aromas que habitan el círculo eterno del mar Aromas que guardan todo lo que le quitan al hueco que eligen poblar Aromas que apuntan al centro de la soledad Que solo a su paso todo lo que dormía despierta y se vuelve a inventar Aromas de tu perfil, aromas de mi ciudad Aromas de las praderas en donde jugué a volar Aromas del beso aquel que nada lo hará senil Aromas que traen nostalgia, que traen sonrisas en la piel Aromas de tiempos ajenos a la tempestad Caudales de aromas que abrazan los desintentos quitándoles el jamás Aromas que guardan trocitos de felicidad Que cargan la historia, fragancias de flor eterna, de ansias de libertad Aromas de tu perfil, aromas de mi ciudad Aromas de las praderas en donde jugué a volar Aromas de las praderas en donde jugué a volar Aromas del beso aquel que nada lo hará senil Aromas que traen nostalgia, que traen sonrisas en la piel Aromas de las praderas en donde jugué a volar